En esta Semana Santa queremos mandar a toda la población cusqueña desde nuestra familia del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente un mensaje de solidaridad y empatía para que nos permita reflexionar y cultivar en nuestros corazones humildad y mucha solidaridad para que juntos podamos salir de estos tiempos difíciles de pandemia y que nuestro Taitacha de los Temblores nos bendiga y nos ilumine a todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!